El COPI, Luis Alberto Villalozano, a sus 59 años aporta al desarrollo de su tierrita Barranca Bermeja. Sus manos expertas en hacer cometas, hoy también empuñan las herramientas de trabajo en la obra de construcción del alcantarillado pluvial y reposición del alcantarillado sanitario que realiza Aguas de Barranca Bermeja en el barrio Aguas Claras. Soy aquí el vendedor de las cometas de aquí del barrio todos los años, aquí estoy contento porque me dieron el trabajo y se camella fuertemente, son camellos que son duros, pero hay que echar para adelante. Esta obra que inició el 18 de julio del 2023 y que cuenta con un avance del 6%, brinda empleo a 21 personas, hombres y mujeres, que contribuyen a que el desarrollo fluya en todo el distrito. La gente de aquí yo sé que va a quedar contenta con este proyecto que estamos haciendo aquí en Aguas Claras, y de que este proyecto hacía falta aquí en el barrio, porque ya van a quedar las redes, todas cambiadas. Son los barranqueños los que construyen nuestros proyectos, porque las regalías bien invertidas siempre traen bienestar y calidad de vida. Con agua las obras sí fluyen, se lo dice el COPI. Con agua las obras sí fluyen, se lo dice el COPI.